Viene siendo un jugador importante en la liga, no como mexicano, sino en la liga, tanto nacional como extranjero. Es un jugador que viene demostrando con asistencias, con goles, que se merecía estar ahí. Pero bueno, ese tema se tendría que preguntar al director técnico de selección nacional. ¿Se podría caber el tema de que, como ya lo vio, ya sabe qué puede hacer? A lo mejor por eso no lo viene. Pues eso sí, yo no lo sé, pero yo creo que tenía la ilusión de ir a esta gira y seguir demostrando que puede ir a un mundial. Y yo creo que tiene las condiciones, pero eso ya pasa por un gusto y eso solamente el director técnico sabrá el por qué no fue convocado. Es un tema que ha salido, pero nosotros no hay nada de parte ni siquiera de Chivas, de América, de nadie, de ningún club. Y si había acercado a preguntar por el líder Hernández, tenía la ilusión de ir, pero sabe que también acá el club le ha dado todo. Él está contento con nosotros y bueno, quiere seguir demostrando para poder tener la oportunidad de llegar a un mundial. ¡Gracias!